La buena, vete y no vire, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Yo te olvidaré, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Vete y no vire, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Amigos de Boom, bueno, que rico volver a saludarlos y estar acá Como saben, no siempre abrimos cámaras y micrófonos porque sí Siempre queremos traer algo interesante, algo de calidad Y qué mejor que este grupo, este dúo, realmente que yo conocí hace unos 10 años Allá en Puerto Rico y que han pasado cosas maravillosas Domino Saints, Biggie, David, qué lindo verlos, qué lindo verlos de verdad Porque primero que sé, sé lo auténticos y los sinceros que fueron Siempre han sido con su música, con sus comienzos Y que ahora estén realmente viendo los frutos de todo ese sacrificio Porque ha sido sangre, sudor y lágrimas, como dicen Totalmente Y está sucediendo, bueno, celebrando el lanzamiento de Island Kings Island Kings Y número, versión, volumen 1 Así que eso denota ya que va a haber más Pero bueno, háblenos un poquito de lo sucedido este fin de semana Acá en Miami con el Super Bowl, cómo quedó esa presentación ¿Cómo les parece? Qué increíble, G y yo estamos tan contentos de haber sido Desde que se dio bien el show, fue muchísima gente Y nos encantó, nos encantó participar de verdad Sí Estar en Miami, en una ciudad, bueno, donde sucedía el evento Pero donde ustedes también ya tienen, más o menos me decían Ya casi sus 7 años, ya son locales Y celebrar con la gente que venía de afuera, ¿no? Y como representar un poco lo que era la ciudad En verdad que fue súper chévere Porque yo creo que este Super Bowl va a marcar historias De cierta manera, yo creo que es el primer Super Bowl Donde la cultura latina está tan presente Y nosotros poder ser parte de eso Estar nuestro nombre junto a JLo y Shakira En 2020 Y no sé, este año tiene como una energía Hablando tú y yo de energía Tiene como una energía bonita Empezamos el año durísimo con esta noticia de lo de Super Bowl Ahora nos vamos de gira, nuestra primera gira Lanzamos el álbum Dos canciones nuevas Así que fue como todo de cantazo Pero sí, súper contento por todo lo que está pasando Lo que está pasando con nuestra música Con la música latina en general Como hemos hablado muchas veces Ya el músico de hoy no es solamente El que se sube al escenario y crea música Es también el empresario Es también el que gestiona Tantas cosas que antes estaban Delegado pues a otras personas Ustedes han ido, han elegido el camino Independiente por un lado Porque tienen su propio sello Pero también un modelo Semi-independiente Porque también distribuyen con Universal Pero ¿Cómo es eso? Del día a día Una cosa es lindo verlos allá subidos Y disfrutando y todo Pero otra también el día a día Todo el papeleo Las redes sociales La administración No debe ser fácil Tiene muchas cosas pasando Son muchas piezas Lo bueno es pues uno Realmente sea que estás con una disquera grande O no tienes que tener un buen equipo de trabajo Y con el tiempo Gracias a Dios Con todo lo que nos ha pasado En nuestra carrera Nosotros firmamos primero con Capital Universal con Pro Capital Se nos volvimos Universal Estuvimos después en una disquera independiente También que se llamaba Rebel Eleven Y ahí decidimos Mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener nuestro propio sello Obviamente tenemos nuestra publicadora BMG Ellos siempre nos han representado Como compositores Tenemos una agencia de booking Que nos trabaja todos los conciertos Que es CAA Con Bruno del Granado Que han sido espectaculares con nosotros Y nos consiguieron esta gira Que vamos a hacer ahora con Coast City Son 10 ciudades Vamos a estar promocionando este álbum Island Kings Vamos a estar en Orlando El 7 El 8 en Atlanta El 10 en Washington D.C. El 11 en Philadelphia El 13 en Boston 15 en Nueva York El 25 en Houston 26 en San Antonio Ya me cansé Sí, ya 29 en Chicago Sí Pero realmente, bueno Nosotros contentos Porque ahora uno tiene el control Sí, hay mucho papeleo Sí, hay muchas cosas que uno tiene que hacer Pero es nuestra empresa Y sabes qué Estamos en una época Donde el artista tiene que saber Y tiene que conocer de su negocio Porque hoy día también Uno no puede estar Delega todo, delega todo Y después te quedas pensando Ay, pero ¿por qué? Yo no estoy haciendo dinero Qué bueno Que para eso hay cualquier cantidad de historias Sí Muchas, muchas David y Gigi Bueno, ambos boricuas Pero tú tienes ancestro colombiano Sí Ya lo hemos hablado varias veces Y bueno, han ido por Colombia Han ido en México Chile Viña del Mar Ya un poco esa experiencia, ¿no? De ir Y me cuentan algo particular de cada lugar Y sobre todo de Colombia, ¿no? De tu familia A todo Pues fíjate Ahora estuvimos Acabamos de llegar de gira De gira por México Estuvimos un mes allá Con un artista que se llama Carla Hort Y de las cosas que me impresionó Fue la arquitectura que hay en México Tú podías ir al pueblito más pequeñito Y las carreteras espectaculares Todo estaba cimentado Todo estaba muy bonito Y demuestra El mexicano Lo trabajador que es Porque esa gente Trabaja día y noche Y son muy agradecidos Tú no los ves como se quejan Nunca se quejan de nada De trabajo y nada Así que Eso fue algo que me impresionó mucho Y me da mucho pesar Saber que este país Estados Unidos Los trata muy mal Y Yo haber visto Como ellos son de trabajadores Y de verdad que aman su trabajo Y aman poder tener trabajo Que hay que apreciar eso también de ellos Porque Los otros Tú sabes Siendo buricos Y esos son un poquito más vaguitos No, mentira Nada Que hace mucho calor Que hace mucho calor Y no hay de verdad que Algo muy bonito De la cultura mexicana Para mí Las cosas interesantes Que quería mencionar Mi familia colombiana Sí Yo Se criaba en Puerto Rico Casi toda mi vida Y nacido en Caracas Venezuela Mis papás se fueron Primero de Colombia Hace cuarenta y pico años Como era muy normal Dice para Venezuela Primero Se fueron a Venezuela En ese momento Se fueron a Venezuela Me tuvieron a mí Seis meses Antes de irse a vivir a Estados Unidos Yo nací en Caracas Nos fuimos a vivir a Estados Unidos Y mi papá terminó de estudiar Y no conseguía un trabajo Por no ser ciudadano Y donde sí le ofrecieron Un trabajo a Puerto Rico Entonces nos movamos a la isla Fue donde pude sementar raíces Me gradué del colegio allá Estuve en la universidad allá Cerfeaba todos los días Tengo que decir que Puerto Rico La isla te enamora Y la isla te adopta Y eso es algo que Cualquier persona que viva allá Va a saber lo que estoy hablando Pero eso Por ahí me llegó De verdad La música La vida musical La tenía Yo tengo familiares Que son músicos Pero en Puerto Rico El que no aprenda música ¿Por qué puede? No No quiere No quiere Pero yo sí aprendí mucho Y me encantó Y me enamoré De toda la cultura Pero mi papá Siendo colombiano Y siendo muy puertorriqueño En el corazón También me decía Que siempre había alianzas Entre los indígenas De Colombia Y de Puerto Rico Y que eso ya existía Y que eso es como Que realmente somos Una sola cosa Solo un solo sentimiento Y eso yo sé Que se siente En nuestra música De Domino Saints Que no somos Un grupo de Puerto Rico En verdad Somos un grupo De Latinoamérica Para todo el mundo Del Caribe Para todo el mundo Eso es lo que nos gusta hacer Y por eso la música Tiene tantas fusiones No solamente De lo que suena en Puerto Rico Sino pues hay un montón De sonidos De diferentes islas De todo lo que es el Caribe Y obviamente Colombia Es un sitio Que nos dio Tanta oportunidad Desde que empezamos Cuando nosotros Empezamos un concepto Un poco diferente Porque no era El típico reggaetón Urbano Era un poco más musical Empezamos a ir a Colombia Y en Colombia Realmente conocimos A J Balvin Él nos dejó Empezar a abrir Sus conciertos Después finalmente Abrimos los dos Choliseos de Shakira En Puerto Rico Entonces En verdad Siempre le hemos debido Mucho a Colombia Hemos viajado Mucho a Colombia Y para este álbum Sabíamos que teníamos Que incluir Colombia Hicimos varias canciones Con artistas colombianos Jacob Dukel And The Freak Donkey Rap Hicimos dos videos El video de Dirty Love Y The Wine Los hicimos en Colombia Y yo creo que Es nuestra manera De mostrarle también A la gente El amor que le tenemos A la Gran Colombia La Gran Colombia Así es Si tú me quieres Estos Dirty Love Si tú me quieres Si tú me quieres Estos Dirty Love Si eso es lo que quieres Te está olvidando Bueno, David Guille, gracias. Como les dije, tuve la oportunidad de verlos en ese primer escenario allí en un hotel en San Juan y darme cuenta que tenían eso que se necesita, creatividad y ese sabor único del Caribe y que han sabido llevar en la evolución actual de la música. Porque yo creo que si ustedes los ponen a hacer, otra cosa la hacen también. O sea, porque tienen la musicalidad, que es lo que se necesita. No es saber maquinitas solamente. Es saber defenderse tanto en escenario como fuera de él. Entonces, me encanta y me hace súper feliz que 10 años más tarde estén donde están. Y en Boom, pues saben que siempre tienen una casa y estamos muy pendientes de todo lo que pase. Muchísimas gracias siempre por tanto apoyo de Boom Online. Imagínate, 10 años como ha llovido, ¿no? Exacto. Tú has visto toda la evolución de nosotros y que de verdad que apreciamos siempre más que nada a la gente que nos ha apoyado desde el principio, que nos ha dado tanto amor. Así que de verdad que mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pendientes pues a Island King. A Island King. ¿No? Volumen 1. Vienen suficiente material para hacer más. Así viene. Volumen 2 viene también pronto por ahí. Y bueno, la gira en los que estén ahí en el East Coast, en Chicago y Texas, pendientes a las fechas para que vayan a vernos en vivo. Súper. ¿Y redes sociales otra vez? Sí, así en arroba Domino Saints, Domino como el juego, Saints como los New Orleans Saints, Santos en inglés, Domino Saints, ahí estamos en todas las redes sociales. Y vayan a dominosaints.com que ahí también hay una sección que dice Tour y ahí están todas las fechas que vamos a estar haciendo. Ahí están los links para los boletos, para las tequillas y todo. Esperamos verlos allá, vamos a estar con Cold City, que Gianni y Dani son tremendos músicos también de Puerto Rico. También tienen un concepto muy tropical, muy urbano, muy chévere, muy bailable también. Así que allá los esperamos en el Island Vibes Tour 2020. Súper. Gracias. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.